La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en conjunto con la Imprenta Nacional de Costa Rica, ofrecieron a estudiantes y funcionarios un espectáculo único en la celebración del Día Internacional del Libro. Las personas tuvieron la oportunidad de conocer cómo se imprimía durante el siglo XIX en Costa Rica mediante la actividad llamada De la Imprenta a lo Digital. Este es un molde de caracteres móviles o tipos sueltos, como los que inventó Gutenberg. Esto había que levantar letrita por letrita, una por una, para ir formando los moldes de las páginas. Imagínense, la Biblia de Gutenberg tenía 400 páginas, por lo que se necesitaron 400 moldes como este. Y todo era totalmente manual. De la misma forma, a los asistentes se les obsequió una copia del primer ejemplar del diario La Gaceta y se les mostró el trabajo que la imprenta realiza en el proyecto de los audiolibros. Contamos con la presencia de la Imprenta Nacional de Costa Rica. Alguien que es muy importante, una institución muy querida y muy valiosa en el desarrollo del libro en Costa Rica. El día de hoy tenemos incluso una demostración de cómo se imprimía antes la Gaceta de manera física. Hoy en día la Gaceta solo se entrega de forma digital. Son dos instituciones emblemáticas del país, la Universidad de Costa Rica y su Facultad de Educación, con la Imprenta Nacional, la Imprenta del Estado, fundada en 1835-184 años de servicio al país. Esta fue tan solo una de tantas actividades realizadas en la Universidad en el marco del Día Internacional del Libro y el 15 de mayo se tiene proyectado realizar una liberación de libros masiva en todo el campus Rodrigo Facio. ¡Gracias!